Estas imágenes son recurrentes en las calles de San Isidro del General. Los conductores irrespetan la línea amarilla que prohíbe parquear y ahora hasta los carros que son parte de un circo que está ubicado en nuestro cantón utilizan esa zona como parqueo. ¿Pero qué dicen los funcionarios del tránsito acerca de este tema? Sí, eventualmente podríamos estar mandando unidades para ver la situación que se está presentando. De momento, por lo menos en mi caso, no hemos tenido como una denuncia directa por parte de algún usuario. Igualmente, si se han dado a través del 911 o a través de los mismos teléfonos de la delegación, se han atendido oportunamente. Si hay alguna situación de infracción en el caso de la franja amarilla, eventualmente sí se sancionaría por lo que es el respeto a la demarcación vial, la multa correspondiente, pero como le indico, de momento así como una denuncia directa no ha presentado por lo menos. Las autoridades estarían realizando una revisión para hacer respetar la ley. Hoy, pues eventualmente, ahorita que me estás haciendo de conocimiento, vamos a hacer una inspección en el lugar, a ver qué es la situación que se está presentando. Si hay sancionado, digamos, alguna situación irregular que se presente ahí y haya que sancionar, eventualmente se estaría sancionando. Y es que los conductores que sean sorprendidos tienen que pagar una multa, que si algunos no la conocen, la Oficina del Tránsito les recuerda. Esto tenemos el artículo 146-N, que es el de sanción, que va a más de 100.000 colones, por lo que es el tema del estacionamiento en un lugar prohibido. De igual manera, que estacionen una rampa o utilicen un lugar que es para discapacitados, son multas mayores a los 100.000 colones. Todos los días las calles son recurrentes en este tipo de infracciones.